El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto artístico-cultural en el bosque de Chapultepec. Dice que va a ser más grande que el Central Park, que mucho más barato. Cuéntanos, Víctor Hugo Michel, ¿en qué consiste? Buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Buenas noches. El bosque de Chapultepec se va a convertir en el proyecto artístico-cultural más grande del mundo. Eso, esa meta, es la que anunció el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Explicó que este proyecto incluye la creación de una cuarta sección del bosque de Chapultepec, que estará ubicada en Santa Fe, justo en los terrenos que originalmente serían usados para construir este complejo habitacional, con el que eventualmente se financiaría la Guardia Nacional. En total estamos hablando de que las cuatro secciones del bosque sumarán un complejo artístico y cultural de 800 hectáreas y estaría albergando cinco parques, 11 museos, áreas naturales y espacios de recreación que incluirán rutas peatonales vigiladas por policía montada y guardabosques de la Sedena. También se estarán realizando modificaciones al tránsito vehicular como en el periférico con la idea de diseñar interconectividad peatonal, pero hay que aclarar que no hay monto de inversión todavía. López Obrador aseguró que se tiene una idea del monto presupuestal, pero que se va a dar a conocer después. La administración por lo pronto estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México y el proyecto va a ser dirigido por el artista Gabriel Orozco, quien dijo que va a trabajar sin paga. En este evento, por cierto, estuvo la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien comparó el nuevo proyecto con el de Central Park en Nueva York y aseguró que las 800 hectáreas de este bosque de Chapultepec, de esta nueva zona, se van a convertir en un espacio de suma relevancia. Vamos a ver cómo lo dijo. Solo para que tengan una idea, Central Park tiene 54 hectáreas. Y aquí estamos hablando de casi 800 hectáreas. Es decir, no tiene ninguna comparación. Es el espacio natural y cultural más grande que cualquier ciudad haya soñado en el mundo. La cifra estaba equivocada, como puedes ver, porque en realidad Central Park tiene una extensión de 340 hectáreas y no es 54. No es tan chiquita, como aseguró Sheinbaum. Quien luego de dar a conocer esas cifras comentó a través de su cuenta y rectificó en su cuenta de Twitter que estaba demasiado emocionada con la noticia del proyecto y por eso lo modificó. Ahora bien, este proyecto del bosque de Chapultepec con sus 800 hectáreas, además de que va a ser bastante más grande que Central Park, esto es lo interesante, Susana, porque supera en extensión a bosques como el de Hyde Park en Londres, que cuenta con 142 hectáreas, es decir, va a ser mucho más grande que ese, o Yojogi Park en Tokio, que tiene 54 hectáreas. Es decir, va a ser uno de los parques más grandes del mundo. No va a ser el más grande como apuesta del gobierno federal, porque ya también ha sido superado. Ya hay otros más grandes en otras partes del mundo. Por ejemplo, el Boda de Vincennes en París, que tiene 846 hectáreas. Pero lo cierto es que este nuevo bosque va a ser de los más grandes. Ahí va a estar peleando en los primeros lugares. La Ciudad de México va a tener un parque de talla mundial. Bueno, pues ahí hay algunas ideas de lo que puede ser de los parques más grandes en el mundo y de lo que puede significar el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México si se concreta este proyecto. Gracias, Víctor Hugo. Hasta luego, buenas noches.